Hola, ¿cómo están? Soy Rafael Quintana y el día de hoy hablaremos del comportamiento del par euro frente al dólar. El euro dólar se mantiene con una pérdida del 0.23% el lunes tras los comentarios de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que durante su testimonio ante el Parlamento de la Unión Europea dijo que la inflación a finales del 2022 se mantendrá por encima del objetivo del Banco Central del 2%, aunque será inferior a los niveles actuales. A raíz de los comentarios más agresivos de Christine Lagarde después de la reunión del Banco Central Europeo de la semana pasada, donde expresó mayores niveles de preocupación por la inflación, este comentario no es una sorpresa, aunque marca un cambio por respecto a la postura anterior del Banco Central de que la inflación volverá a caer por debajo del 2% para fin de este año. Además dijo que están viendo que la inflación se mueve hacia el objetivo, lo que lleva a la normalización de la política monetaria. Agregó que esto no equivaldría a un endurecimiento de la política a mediano plazo. Estos comentarios, en combinación con el posible repunte del dólar en el contexto internacional tras los sólidos resultados en los datos de empleo publicados el viernes en los Estados Unidos y a las expectativas de la futura decisión de política monetaria por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, puede llegar a frenar el impulso del dólar. Así es que sugerimos estar muy al pendiente. Recuerda revisar el contenido que tenemos interesante para todos los días en nuestras redes sociales. No olvides seguirnos en Instagram y Facebook. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego.